hola un saludo que estamos de nuevo con canal 34 modern warfare en la parte online y nada vamos a guardar una partidita rápidas a ver si encuentro alguien porque uno de los servidores que he encontrado que me gusta que más o menos sigue las normas del juego que no se abunda es este de aquí pasa que hoy parece que hay poca gente que es este de élite vamos a entrar vamos a ver un poquito ya digo si encuentras un servidor guapo donde el límite de jugadores sea el correcto que tenemos 15 lo cual es un número raro pero bueno me imagino que serán 16 no pero no sé si encontramos está muy bien está muy guapo y este menos este este servidor no permite campers o sea si te quedas un rato escondido pues no te te avisan te echan o te avisan de dónde está el camper no indicándotelo en el mapa no me acuerdo ahora que lo que es lo que te hace pero te dice no cuando tú eres si estás quieto en una zona este bueno hay muy poquita gente ahora mismo tengo puesto la mira a coge esta y quizás me vendría bien el punto rojo pero bueno quería probarla porque un cabronazo de mierda nosotros no 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 mal ya me ha aparecido de golpe ahí hostia quizás que es mejor llevar el la otra mira ah e la del punto rojo hay una ahí lo que no sé si si es bueno o malo Me cago. ¿Puedo cambiar...? ¿Cambiar equipo? No. No puedo elegir... mierda. Es una putada porque ahora no me puedo cambiar de accesorios, de armas. Me parece que aquí se la han cargado a alguien. Se la han puesto un... Un colega. ¡Joder! Con tanto temble que no veo nada. Y sí, soy muy muy malo. Tampoco llevo jugadas dos horas, ¿eh? Escasas, o sea que tampoco... Es que lleve jugada una barbaridad. Casi que prefiero punto... ¿En serio? Vale, hay uno ahí. Además somos muy poquitos. Tengo el bat. Vamos a usarlo, ¿no? No, todavía no. Me falta una muerte más, ¿no? Creo que con tres muertos seguidas. En una misma racha. Dios. Me volaron en la cabeza. La... ¡Hostia! Que cabrón. Estaba ahí... escondidito. No estoy por ahí allá. ¿Hay alguien o...? ¡La madre que lo trajo! Que me ha tirado un... Un bazooka. No, no. No, no me gusta esta... Esta... Mira, es demasiado lenta para... No, no me gusta. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ... Joder... Lo he visto ahí y... Qué digo... Es bueno o malo ese, tío. Voy a estar mirando a ver si vea alguien más por ahí Lo he visto por ahí Me va a venir por ahí Oh, había tres Me gustan las ráfagas, ¿eh? ¡Uh! ¡Hostia! Está dentro del... No sabía que te podían meter dentro del... Del autobús ¿Dónde viene atacando con...? Con una de estos, ¿eh? Con una... Con un bazooka el tío Se está sacando logros de eso Bueno, logros objetivos ¡Uh! Me metí de guay, ¿eh? Hay un pez que mola, ¿no? Que cada vez que te maten, ¿no? Sueltas una granada ahí Yo tengo puesto... Tengo puesto más energía Puntería más estable Me ha parecido a ver a alguien por ahí Muñoz, esto me ha pegado el tío este ¡Joder! Bueno, en la siguiente partida me cambio al punto rojo No va mal No va mal No, nada, pero... No sé Casi que prefiero... Me vas a morir ¡Ah! Quiero que somos poquitos, ¿eh? Bueno, somos cuatro... Está bien Estamos en... Estamos en inferioridad... He visto uno por ahí O eso ha sido un papelito ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¿Me cago en? ¡Ja, ja! ¿Qué te pasa? Te digo, este servidor me gusta Porque no veo... Aparte, estoy jugando con un pin bastante alto Soy el más alto de todos Ahora... Bueno... Lo miraremos Pero me gusta porque... En otros servidores he jugado Y son muy chetos La gente Les disparo, les da mal Y... Y no les doy, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué abrolazo, eh! Me dio... ¡Franco! ¡Ja, ja! Pero este, pues bien Y eso me gusta, ¿no? Este servidor... ¿Me puedo asertar? Ahora... Quizás debería aparecer un poquito más Vamos a cambiar el ratón también Que te puso... Un ratón mierdoso Que me fallo un montón Pero bueno Pongo a cambiarlo, tal vez ¡Joder! ¡Muérete ya! No sé si estaba dentro del... Del autobús, o... ¡Aquil se ha muerto! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué lujo! ¡Qué me están dando! ¡Me están dando! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué putada! Estaba allí es conidillo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Toma, cabrón! ¡Hostia! Joder, un montón, ¿no? De que... ¡Oh! 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 ¡Fuego! ¡Oh, oh! Bueno, ahora se están moviendo para reequilibrar... Está muy bien el servidor este... Las acciones que tiene. ¡Oh, desgraciados! ¡No, no, 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 no! Lo vi, eso estaba recargando y... He visto a los soldados esos que estaban dando la vuelta este mapa... Sí que lo jugaron a cuanto a veces ni más o menos... Sé, ¿no? Porque estaban entrando por ahí Iban a dar la vuelta Por este lado, ¿no? ¡Oh! Estaba arriba ahí el tío Un momento que mire ¿No estaba por ahí? ¡Dios! ¡No eres malo ni nada! ¡Joder! ¡Bua! ¡Me han reventado, eh! ¡Toma ya! ¡No eres malo ni nada! ¡No eres malo ni nada! ¡No eres malo ni nada! ¡Mua! ¡Muevete! ¡Muevete! ¡Muevete, soldado! Vale, nos quedan 45 segundos y cambiamos de mira ¡Hostia! ¡Caronazo! ¡Oh! ¡Iba a tirar una granada! ¡Joder! ¡Con el tembleque! ¡Están ahí, pero no! ¡Hostia! Lo he visto, pero... Con las explosiones y eso... Bueno... No está mal... Tenía que haber quitado un poco las descargas, ¿no? Que tengo puesto la subida... Aunque no debería influir mucho, pero bueno... También depende de dónde esté el servidor, ¿no? Si estamos hablando de un servidor de la otra punta del mundo... Pues... Bueno... No va a joder, ¿no? Y vamos a tener un ping más grande que los que estén jugando allí cerca, ¿no? Pero... Bueno, menos hemos ganado... Tampoco ha quedado tan mal, ¿eh? Siempre he quedado más o menos por esta posición, ¿eh? O sea, tampoco... Mira, nos han dado un arma nueva... Y veis, ya hay un montón de gente... El problema es que ahora no puedo cambiar de... ¡Hola! El barco... Necesitaría cambiar de... Quiero poner el punto rojo... Es igual... Pero no puedo cambiar, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo...? No, si elegimos esto... Tampoco puedo... Un momento... Si salimos de la partida... Crear una clase... Vamos a cambiar, porque no me ha... No me ha gustado eso... Uso el de ráfagas... Punto rojo... Punto rojo... Vale... Unirse a una partida... Élite... Bueno, poner cinco jugadores porque no estaba actualizado, ¿no? En la lista... Combate a muerte por equipos... Vale... Camaradas... No hagáis prisioneros... Cinco contra cinco... Está bien... Es... 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 Es que es lo normal que tiene el... Estos mapas están... Están enseñados para eso... Vale... Esto es mucho mejor... Porque es mucho más rápida, ¿no? Nuestro barco está en línea... Quizás la... Vale... Vale... Va bien para... ¡Hostia! ¡Otro más! Esa pantalla nunca ha jugado, ¿eh? O sea... No tengo ni idea de cómo es... No veo nada... No veo una mierda... Hemos robado el liderazgo... Es que no sé cómo es... Esta pantalla, ¿eh? ¡Hemos perdido el liderazgo! Es que no sé cómo es... Esta pantalla, ¿eh? No tengo ni idea de... De las zonas que tiene... Nada... Es la primera vez que juego aquí... ¡Oh! ¡Hemos perdido el liderazgo! Nunca la elige nadie, ¿eh? Esta pantalla... ¡Puesimbató este lanjas! просто grabamaquen... Toma ya... ... ¡Ha! ¡Hola! ¡Que cabrón! ¡Dónde está? ¿Dónde está metido el tío ese? Es que está... Es que está por aquí metido... ¡Ja! Jaja, lo he visto de antes. Vete, vosotros vais por ahí. Vale, hay alguien por ahí. Oh, sabía que iba a venir por ahí. Estaba para girarme, pero no... Cabranazo. Puto camper, eh. No, no tiene que haber puesto zoom. Tiene que haber atacado normal. Me falta práctica. Pero bueno, yo me lo paso bien, eh. Mierda, mierda. ¡Mierda! Me gusta ratón porque tengo un botón justamente en el pulgar. De presión hacia abajo. Uy, coño, que Soto me ha pegado. El loro se ha cachado y no sé si es que la han matado o si. Cuidado que por aquí pueden venir. ¡Oh! Era muy negro. Espérate, vamos a poner el monitor en modo gamer. Ahí. Intensificamos los contrastes. Le quitamos el ghosting. Le quitamos el ghosting. Hay un... Me le ha quitado el carronazo, eh. Este era mío. Oh, lo he visto ahí, pero... Ah, estaba dudando. No tengo que dudar. Vamos a ir por aquí arriba un poquito. A ver si ahí... Cabronazo de mierda. Ahí se ha metido en toda la cabeza, pero el otro me ha metido. Un Franco. Joder, otra punta, eh. Siempre estoy ahí. Siempre estoy en medio de la lista. Soy muy triste. Bueno, algunas veces he quedado primero, eh. O sea, tampoco... Depende de quién me toque. Lo demás son nivel 55. O sea, las veces que han jugado... ¡Más juegas! ¡Más juegas! Por el tembleque. No sé si me lo he cargado el tío este o no. No. Jaja, ¿qué te piensas? ¿Que te vas a esconder otra vez? ¡Bien! Un ataque aéreo. ¡Bien! Hay otro ahí. ¡Joder! Con los tembleques. ¡Basta ya! Tanto tembleque no veo nada. Se aproxima un helicóptero del enemigo Ala, venga, encima un helicóptero No sabía que le podías disparar a los helicópteros tampoco Ficar lo que... ¡Joder! El helicóptero, ¿dónde está el helicóptero? No lo veo Ah, está ahí Ah, vale ¡Joder! Ay, que atascadito ahí Vale, vamos a cargar ¡Oh! ¡Lo había visto! He dudado también ¡Qué rabia de nada, eh! A veces te quedas... Me quedo fijando ahí y digo ¿Es o no es un enemigo? Que puede ser una sombra ahí a lo lejos ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Me ha dado todo al lado Yo iba a tirar una granada ahí Cuidado que por aquí... Si no se la han cargado ¡No, no, 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 no! ¡La madre que lo parió! ¡Uy, ese agua! ¡Se ha unisto llena! ¡La madre que ha pasado! ¿Dónde está? No lo veo ¿Podemos ir por la...? No ¡No, no, no, no! ¡Con tanto humo! ¡Oh! ¡No lo estoy ahora! ¡Uf! Vale La mierda del respawn es que no sé muchas veces dónde está Espérate que por aquí había tíos que yo no me los he cargado En el momento que... ¡Más enemigo en el aire! ¡Ja, ja! ¡Has asertado y te he metido de pleno, eh! Vale Ahí he visto unos piececitos ¿No? ¡Jo! Nada Vamos a bajar Y ahora moriré Porque seguro que me muevo y... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Madre mía Si no, si no, si no apunto No le doy, eh La dispersión Es muy alta Para corta distancia El tío va ahí con... Con el lanzagranadas ahí El bafoca ahí... Sacado, eh Oh, que putada Una granada En toda chola ¿Qué hago? Con el humo ese no lo he visto Encima ha ganado con un... Con un subfosil de eso Que va fatal para... ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Madre mía! ¿Cómo hemos quedado? Ahí está, tercero 21 bajas 25 muertes Muere igual que esto Pero bueno Nada mal, eh Bueno, mira Ahora me mejora desde el pin O sea, tampoco voy tan mal Me da igual la pantalla De toque Ya digo Me gusta mucho el servidor este Es muy bueno Ya digo En PC ya lo he mencionado Aunque la cosa No va muy... No va muy bien ¿No? Por así decirlo O sea Hola Este es un Este es un mapa Totalmente absurdo Y porque somos pocos Porque si llegamos a ser muchos Esto es Horrible Casi que tenía que haber elegido La otra clase En el siguiente Elegimos la otra clase Un momento Hostia Escoger clase Vamos a elegir Automático Bueno No sé si es bueno Automático No Pero esta es Un Esto es un Rollaco Enorme Porque es súper Pequeña O sea Hay cuatro Nada Me cojo esta Para hacerme Los perks De Guau Me cago en No me ha dado Ni tiempo De disparar Estoy recargando Nuestro VAC Está en línea Uh Cago en Joder no he matado Ni uno Me parece Me parece Todavía Me parece que voy a elegir Llevo esta Simplemente porque No tengo nada De bloqueado Con esta Tienes que matar Como siempre Nada Tirador M4 Tienes que matar Tienes que matar Tienes que matar Tienes que matar Ah no Eso es bueno Vale Daba un poquito Pero nada Joder Elicóptero Aliado En camino Bah Hay veces Que te hacen Respawn Y la gente Los enemigos Están a tu cara Y dice Claro Es tan pequeño El sitio Que haces Respawn Y lo haces Al lado Tuyo Voy fatal Vale eh No mato a nadie No mato O no los veo Joder Pues si Joder Joder Es que Ahora Encima El ataque este Basta ya Basta Por favor Que no Veo una mierda Tira Tira la granada Por ahí Por si Que haya alguien Como ya Me cagó Uh Casi Ataca A ellos Y amen Camino Oh Yo digo Esta pantalla Es que es un Total Joder Es caos Pero total Manía Un saltar No se No se Si creen Que es un Saltamontes O algo Cago en Ahí le he hecho Una buena asistencia ¿Eh? Uy Que vienen Por aquí Que vienen Estar aquí Estoy muerto Da igual Ya está Super corta Son pantallas Super cortas De estas Pero También puedo Botar Estamos Todavía Esta Crossfire No me acuerdo Los nombres Cuál son Pero No sé Si era Strike No me acuerdo ¿Cuál es La Crossfire? A ver ¿Cuál era Esta? Bueno Si bien Me está Tocando En el En el Equipo Ganador Oh Ah no Mira de punto rojo Ah mira Ahora Para la carabina Tenemos la mira de punto rojo Perfecto Este servidor me gusta Y me entretiene un montón Jugar a Este juego Lástima que estoy jugando Solo Así Consigo que un coleguilla Se una Y será más divertido Ya digo A ser cuatro Mucha gente Lo tiene El juego O sea Que no tiene que haber Ningún problema Para la Crossfire En la que siempre Se eligen Vale Nosotros somos Marines Porque después Aunque elijas Marines No 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 sé Cuál es La siguiente Vale Uh Gracias Joder Ya han sacado el bate Que puta La madre Que ha pasado Ahí Toma ya Misión de rayos Aquí No Tiene justamente al lado Nuestro Nuestro O de ellos Es nuestro ¿Voy a tirar nada Aquí? Por si Ahí viese Aquí Vaya Aquí Ahí Pero están los tíos O sea Se lo Se lo Pilla Cabronazo Cuidado que viene Por aquí Segurísimo Porque no Lo he matado O sea Que tiene que estar Por aquí Vale Se lo han cargado Parezco que estoy ahí Como en el LOL Nada más que hago Nada más que me muevo Toma Que putada Había visto uno Que estaba ahí En la esquinilla Por el momento Donde estoy ahora Yo Que Me tengo Me he cargado Con los temblekes Y todo Que agua Los temblekes Son para todo el mundo ¿No? Porque Cuidado que haya alguien ahí No 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 Movido de soldado Vete Dice que te muevas Porque Oh Porque te delatan ¿No? Si no Está ahí No sé Que tenía El tío Ese Pero Vale Allí he visto uno Me cago Pensaba que estaba Ahí arriba Muy fatal Muy fatal ¿Eh? Joder Le he dado unos cuantos Pero no le he dado bien Me cago ¿Qué me ha dado? Joder El francotirador ese A ver un momento ¿Dónde estamos? Vale Está para aquí abajo Joder Eso es lo que no me gusta Madre mía Se ha cargado dos Ahí De golpe Buah Lo he visto de suerte ¿Eh? Eso Hostia 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 Digo No nos hemos visto Ninguno de los dos Nos hemos sorprendido Los dos Me parece que me están pegando Una paliza enorme Yo no sé ¿Cuál soy? ¿Cuál estoy? Estoy en los marines Pero no me acuerdo ¿Cuál es? Pero Si a quien sea Nos está pegando Uno Hay un equipo Que está arrasando ¿Quién coño Está disparando ahí? ¿Quién coño Está disparando ahí? ¿Veis por aquí? ¿Por qué? ¿Cuándo nosotros Me ha pegado ese? ¿No? ¿No hay nadie? ¿Me ha puesto en el sitio Donde no hay nadie? Me cago en Estaban todos ahí Joder Qué putada Ahí ¡Ataque aéreo aliado ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah! Vale Este sí ¡Ataque aéreo aliado En camino! ¡Ja! ¡Te he matado! ¡Joder! Con el tembleque ¡No me jodas! ¡No me jodas! Que le había dado ahí El último tiro No me lo habrá contado Bueno Me he cargado 14 personas Siempre muero En las mismas veces Que me cargo Esta vez he quedado último Pero bueno También es más o menos Normalito El otro me ha ganado Por uno más Tampoco mucho Y joder Son nivel 55 todos Y de un poquito De calma Y paciencia Que Vale Da tiempo Hacer otra Venga Subteniente Venga Hmm Esto también No está nada mal Esta pantalla Aunque tampoco La conozco mucho Venga Que los marines Porque así Los decimo Un poquito mejor Hasta que no llegue Creo que es A nivel 30 Me parece No me No me desbloquean La siguiente arma Y no sé Como será Por eso uso esta Porque es la que más Me convence De momento ¿Vos tiran por aquí? Yo voy a tirar por aquí Me parece que me he equivocado Te sigo compañero Oh Lo he visto Pero no me da tiempo Va Lo he visto Buah Vieron un montón De peña Por ahí El problema Que me hacen Respawn Y la verdad Es que no sé Dónde tengo que tirar Me pierdo muchísimo Ahora mismo Aquí No hay No hay salida Vale Tía Alguien está haciendo comida Y me está entrando hambre No me viene a cuenta Nada de eso Pero El problema es verlos Y después matarlos Claro Ahí está Cuidado Cae uno ahí Cae uno ahí Cae uno ahí Otro ahí Otro ahí Otro ahí Que visión hay por aquí Colegas Voy abajo Hay que moverse Que toscot Ataque aéreo aliado En camino Nuestro bat está en línea Blanco neutralizado El P90 También está Está muy bien Como arma El P90 Con la mira De punto rojo Esta está muy bien Cabronazo ¿Por qué disparas ahí? ¿Has visto a alguien? ¿Has visto a alguien? Los cabrones Según el arma Que llevan Llevan De esas Penetrantes Y te disparan Hasta a través De los muros O eso O es que Es mucho cheto ¿Cómo vamos? Me agarra muy bien Para no conocerse En la pantalla Muy bien La madre Que parió Reconocimiento Bat a la espera Azo 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 Están ahí Por ahí están Cabron Me la ha quitado No Por ahí No se puede ir Cuidado Que por aquí Hay un montón Aquí Voy a morir En 0, Disparé un poquito Pero no A ver ¿Dónde estamos? ¿Qué? Ah, hostia Estaba ahí En la En un balcón Coño, No se ha decidido Ese Ahí estaba Cabrones ¿Eh? ¿Va de enemigo? Ese no se ha muerto O yo no lo he visto Que se haya muerto Mierda Lo he visto ahí ¿Va de enemigo en el aire? A ver ¿Dónde estoy ahora? Que me he perdido Vale Lo había visto ahí Pegando saltitos Tendría que elegir Tendría que elegir la otra Va a parecer Viera a alguien ahí ¿No? ¡Más de enemigo en el aire! Mis propias granadas No me hacen daño ¿No? Supongo Las granadas aliadas No te las harían Que marcar Así no tienes que preocuparte Si es buena o mala A veces por esquivar una granada Estas ahí Cabronazo Mierda Mierda Me dieron por el otro lado Te da un poquito Pero no No te he matado Cabronazo Me voy a apoyar aquí Ahí está Alfeje ¿Por qué estoy disparando ahí? Porque hay una ahí ¡Oh! Ataque aéreo aliado En camino Tampoco llevo tanto Ya te digo Ahora llevaré Dos horas sin preparado ¡Holo! Ahora os lo enseñaré Cuando terminemos Esta partida Quedan siete minutos Siete minutos ¡Hostia larga esta! ¡Pupita pupita! No puedo hacer nada A ver ¿Dónde están? ¡Nuestro barrio está en línea! ¡Joder! ¡Vale ya! ¡Hombre! ¡No! ¡Muere con la granada! ¡No! 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 Voy a apoyar al colega este ¡Hostia! Por la otra ventana Estamos centrado en el Que tenía enfrente ¡Granada! ¡Joder! ¿En serio? ¡Basta! ¡Venga! ¡Otro ataque aéreo! Vale, hay alguien ahí Pero no lo veo ¡No puedo! ¡Oh! Encima es el helicóptero ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aaah! ¡Joder! ¡El tío ese! ¡Que nos han matado todos! ¡Hay alguien ahí! ¡Lo he visto esconderse! ¡Me cago en...! Me lo ha quitado Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que es... Ha estado bien, yo creo que ha estado bien. Ahora os enseño un momento a ver que cambie de fase, que no sé si no me cuentan los puntos, ¿no? Si no nos suman. Ahí está. Bueno, siempre he elegido los bandos gananudos. A ver, eh... Abandonar partida, sí. Lo que no sé, se ha acabado. ¿Me han echado de alguna forma? ¿O alguna cosa rara? No creo, ¿no? ¿O sí? ¿Cuál era el Elite? 10 de 15. Vale. Bueno, lo que decía, ¿no? Si miramos el Rango y Desafíos... ¿Aquí te ponían el tiempo jugado? Sí, 3 horas. O sea, como 4 horas. O sea, lo que habéis jugado son 4 horas. O sea, que es poquísimo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, tampoco podéis pedir ahí ser súper bueno. Además, tampoco voy a subir las partidas ahí que sean súper buenas, que quede como una puntuación con racha y nada. Yo subo lo que es. Hora española. Mirad la hora española en la que puede ser, ¿no? Por la mañana, yo que sé, de 10 a... A 1 y de 4 a 10 de la noche, por ejemplo, ¿no? De esa franja, si queréis participar, pues según donde seáis, pues bueno, me lo decís y nos unimos y hacemos una partida en cooperativo con varios. Así que nada, hasta el siguiente vídeo.